Hay cosas que el ser humano no sabe fabricar, como la sangre. Pero lo que sí conocemos es el latido de la solidaridad. Un poco de tu sangre vale una vida. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapa. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar, dar es dar y no marcar las cartas simplemente. Dar, dar es dar y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es lo más. Da, 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 da. Dar es dar, da, 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 da. recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias nena por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo todo me da. Dar es dar, 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 dar. No cuento y vuelto siempre de más. Dar, 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 dar. Estar de menos o estar de más. Dar, 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 dar. No te olvides, estés donde estés, donar sangre, salvavidas. Gracias por ver el video.